Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Scrib, el programa de series, cine y la vida misma. Porque claro, desde que las pantallas han entrado en nuestra vida, como dice Susan Sontag y otros teóricos de la imagen, la realidad ya no es la que crea las imágenes, sino que las imágenes son las que crean la realidad. Y para nosotras, sobre todo para nosotras, esas imágenes son las que supuestamente en las que entramos o no entramos. Hablo de esto, lo traigo a colación porque quería hablaros de la cuarta temporada de True Detective, que algunas ya habréis acabado de ver porque ya está en HBO. Es esta serie que es una especie, es muy truculenta, es un thriller muy truculento ambientado en Alaska, en una zona en la que siempre es de noche en las épocas de invierno. Es una especie de fuente ovejuna feminista que ha sido vapuleada por la crítica. Y la verdad es que a mí me parece que está demasiado traído por los pelos todo. A mí no me interesan para nada estos crímenes tan retorcidos. Pero sí que me parece interesante todo lo que oigo hablar de esta serie. Por ejemplo, el otro día un amigo mío, que no es precisamente un hombre de Vox, me dijo, ah sí, esa serie en la que todas las tías son viejas, gordas, feas, indias y lesbianas. Entonces, claro, yo dije, toma, este mandril, ¿no? Qué fuerte. Pero claro, es verdad que es un comentario mandril, pero es que es el comentario real, es lo que subyace en los centros de poder, que son los que eligen esas imágenes que luego son la realidad. Y luego ese es el resultado por el que las mujeres, sobre todo las mujeres, tenemos tantos problemas, tantos trastornos de la conducta alimentaria, porque las niñas y las mayores no queremos ser como las mujeres normales, porque las mujeres normales no están en la pantalla. En las pantallas solamente hay mujeres perfectas y eso es una mierda. Entonces, yo creo que llegamos en un buen momento, estamos aquí, Isa López es la directora y la creadora de esta cuarta temporada, que en efecto no es una gran temporada, pero ha conseguido poner a todas esas mujeres en la pantalla y a mí me parece fundamental. Muchas veces es un tabú hablar de que las mujeres de mi edad se operan y yo creo que es hora de romper ese tabú. Gracias a las que no se operan, necesitamos mujeres de verdad, niñas de verdad, jóvenes de verdad y adultas de verdad, porque si no vamos a acabar todas suicidándonos, porque odiándonos, que es lo que decía Emma Thompson, que nos enseñan a las mujeres a odiar nuestro cuerpo y yo creo que este también es un basta ya y es un se acabó que necesitamos. Vamos a hablar de esto pues con nuestros invitados de hoy, que son veteranos y, bueno, un veterano, Jorge Sanz y una veterana que es Adriana Ozores, que vienen a hablarnos de las películas que traen, que estrenan y de la vida misma. Así que empieza la script. Y ya tenemos por aquí, es que hoy tenemos programón, Jorge Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantado. Espero mantener el nivel de Adriana. Bueno, no, claro, se va Adriana. Es una cosa bonita de la script que es un poco como un andén del metro. Os vais encontrando. Bueno, un andén del metro de Hollywood Boulevard. De Hollywood Boulevard nuestro, que es una cosa preciosa. A mí me gusta mucho ir en metro, pero tengo que decirte que hubo una temporada que me llamó mucho la atención, que me metí en el metro y oigo a una chica que dice, mira, mira, es Jorge Sanz. Y dice su amiga, y va en metro. Y dije, eso debe estar bien. Pues eso yo creo que da muchísimos puntos. Es que además, yo ahora que consumo mucho cercanías, me encanta porque la gente se abandona en el metro. Yo creo que más en el cercanías. O sea, tú sales de casa y ya sales con un personaje, más o menos. Pero en el cercanías la gente lo rompe, se despatarra, se maquillan las chicas. Ah, es verdad. Te hurgan la nariz, te miras. O sea, no estás pendiente de que te están mirando de alguna manera. Te abandonas. Y entonces me encanta mirar a la gente en el cercanías. Y tú eras vecino de Saura, porque Carlos Saura utilizaba mucho, hacían los fotosaurios esos, iba en el cercanías y hacía fotos robadas. Claro. Por eso es. Pues debe ser. Ya llegamos tarde para preguntarle, porque está mal de fechas, pero… Qué bruto eres. Llegamos tarde, llegamos un año tarde, pero la verdad es que a él le hubiera gustado la broma. Sí. Es muy de cine. Es muy de cine. No, que a mí me hacía mucha gracia que decía que iba y que hacía fotos así un poco a escondidas, claro, porque es verdad que las chicas en el metro es más peliagudo maquillarse, aunque las hay. Sí. No, pero yo digo la cosa de abandonarse. O sea, luego ya salen y cuando se abren las puertas ya se colocan y ya la gente ya sale en personaje. Pero lo abandonan cuando están ahí, te creas una cápsula y a mí me encanta. Bueno, es que estamos con Adriana contigo esta semana, porque lo grabamos una semana antes, porque claro, ya digo la verdad, porque es que si no tenemos que mentir tanto, vais a Málaga, empieza Málaga, que es un festival que ha ido creciendo y mola, ¿no? Un festival español que ahora se ha convertido como en una… En el gran escaparate del cine español. Es que hace unos cuantos años ir a según qué festivales te arriesgabas a que te hundieran la película. Es que eso es… pero qué fuerte, ¿no? Bueno, según qué festivales, pues tienen un nivel, tienen un estatus que se autoalimenta y los propios del festival lo alimentan y los críticos lo alimentan y entonces… Bueno, Málaga tuvo una época de arrancacamisas. Al principio, vamos, que yo a Hugo le tengo ya muchas veces que decía que sí, había las chicas que estaban en la puerta del… Vale, vale. O sea, el del ACE… Pero siempre a favor. Hombre, claro. Arrancacamisas. Arrancacamisas, bien. De Hugo Silva, bien. Claro, pero esa es la bondad del festival de Málaga, que lo celebran todo mucho y muy bien. O sea, que todos los festivales son los que iban a por ti. Claro, que te despellejan, te arrancan la camisa, pero te arrancan la camisa, la promoción, te hunden la película. Es que eso sí, eso no puede ser. Y de repente salió Málaga, que era un festival amable, que todos les gusta, que hay mucha gente muy agradable todo el rato por la calle y todos lo celebran mucho. Y entonces, pues da gusto ir a Málaga, porque sabes que vas a promocionar bien la película. Sí, es verdad. Y bueno, en fin, muy mala tiene que ser la película para que no gusten Málaga. Bueno, tú llevas dos películas por tus muertos, que es una comedia rockera que se estrena el día 8, o sea, la semana que viene, y la última de David Trueba. Entonces vamos a ventilar primero por tus muertos y luego abrimos el melón de David Trueba, que es un melonazo maravilloso en tu vida. Sí, sí, desde luego. Son dos melonazos de dos películas. Son dos melonazos porque por tus muertos es una comedia de rockeros, es una comedia sobre un poco ya el hundimiento personal que nos pasa a todos, que ya vas en la cuesta abajo. Efectivamente. Estas cosas que a veces gusta tanto enseñar, que es un grupo, ya pueden ser actores o faranduleros, que después de tener un gran éxito se separan y se vuelven a juntar 30 años después. Entonces es como la vida… Cómo gusta eso, ¿eh? Sí, sí. Una buena reunión con arrugas. Una buena reunión con arrugas. Hay que tenerlas. Y hay que haberla… A ver, tienen que haber pasado esos 30 años y ese éxito. Entonces no es fácil, pero es muy divertido. Sí, porque estás con José Mota al que mal… Claro, él hace como el… Es como su hiperpersonaje, ¿no? Alguien así estirado y tú haces tu hiperpersonaje que es alguien liviano. Efectivamente. Muy liviano. No falla, ¿eh? O sea, las parejas estas, galán cómico, galán romántico, no fallan. El gordo y el flaco, el tonto y el listo. Esas parejas funcionan siempre muy bien. Y sobre todo es que José es un superclase como actor. Para mí es uno de los mejores actores que tenemos en España. Entonces trabajar con alguien tan bueno siempre sube mucho el nivel de todo el mundo. Es que tú eres generoso y decías que tú te tomas la vida que no te tomas en serio. ¿Desde cuándo tú no te tomas en serio? O sea, esa receta que es muy buena para la vida. Sí. Sí, a veces no es muy buena para la salud, pero… ¿Ah, no? Pero bueno, yo hace tiempo ya que he dejado de… A lo mejor no es que haya dejado de tomarme en serio, sino que he conocido lo que es la farándula, la fama, el ser famoso, el no, el estar arriba, abajo. Ahora, entonces ya me divierten otras cosas, ya no me divierte ser importante. Bueno, pero tú fíjate… Me divierte divertirme. Claro, pero muchos actores, muchos grandes actores han tenido muchas etapas en su vida, ¿no? Muchas etapas profesionales. O sea, yo pienso, bueno, no sé, Raval, Fernando Fernández Gómez, que han sido varios tipos de actores a lo largo de su vida. Porque es el gran éxito de un actor el tener una vida útil larga. Entonces te da tiempo a hacer muchas cosas. Tienes, de alguna manera, la obligación de reinventarte y, bueno, con el tiempo se te acaba saliendo tu pasta, tu forma de ser. Bueno, es que estaba mirando… Bueno, me tengo que poner las gafas porque los Goya es tuyo, los he apuntado tan pequeños. Claro, pero es que tu primer Goya es del año 90. El año 90 y además… Si te dicen que caí, de Vicente Aranda. Sí, pero yo creo que fue un Goya de castigo. ¿Por qué? Porque yo estaba nominado con… Estaba Fernández Gómez, estaba Alfredo Landa, estaba Sacristán. Claro, veníamos de una época los primeros Goya, eran todos Fernández Gómez, eran Sacristán, o sea, eran bla, bla, bla. Y de repente pues empezó a haber ahí una generación que ya estaba, pero que bueno que… Que entrabais, claro. Se giró a la generación joven de alguna manera, ¿no? A los que estábamos… ¿Y tú recuerdas esa gala? Sí, sí, sí. ¿Y estaba Fernández Gómez? Yo esa época sí que la recuerdo. No recuerdo la anterior y alguna posterior, pero esa sí. ¿Y cómo fue esa situación de StarCore que los grandes no les dan el premio y te lo daban a ti, que eres el recién llegado? Bueno, yo sufro una cosa que es que yo he pasado, yo he crecido dentro del cine y dentro de la prensa. Yo veo entrevistas ahora y actuaciones mías de cuando tenía 16, 17 años y me dan un poquito de pudor, por decirlo de alguna manera. Yo no estaba preparado para recibir ese Goya ese año. De hecho, lo último que se me pasaba a mí por la cabeza es que me lo pudieran dar a mí. ¡Joder, sí! ¡Qué fuerte! Claro, yo salí ahí y dije, bueno, señores, gracias, pero es que no se me ocurre nada más que decir que estaba completamente bloqueado. Porque yo no podía esperar que iba a estar por encima de Fernando Menzo, de Sacristán. Es que no me cabía la cabeza. No, es bueno, pero tú has tenido la suerte de entrar, de conocer a esa parte del cine español que han sido, que eran familia también, ¿no? O sea, ¿cómo es que entre ellos había sensación de familia? Yo era el niño, yo no soy de mi generación. A mí me pasa, yo creo que a Juan Diego Boto también, a María Boto, somos unos privilegiados que éramos los niños de la generación anterior. Yo no soy de los de mi edad. Yo soy el niño de los Fernando Gómez, de los Agustín González, de todos estos que cada vez que hacía, porque éramos muy pocos, era una industria mucho más pequeña. Es verdad. Claro, en Belepo, claro, es que esa familia… Más familiar, más de castas también, ¿no? Los técnicos se veía mucho. O sea, ¿había mucha diferencia con los técnicos, a más lejanía? No, 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 no. Sino que se heredaban los puestos de trabajo. O sea, iban de padres a hijos. Una cuestión muy artesanal también, ¿no? Y yo era el niño de esa generación y cada vez que hacía falta un niño, pues, ¿qué lo va a hacer? Pues, ¿qué lo va a hacer? Que lo haga el niño. Bueno, y el niño era yo, claro. Davino era el zangalotino. Bueno, pues, los personajes éramos pocos, estaban muy definidos. Claro. Y Manuel empezó a ser el guapete. Echanove era el guapete. Yo empecé en la época del destape. Si es que eres un niño que tienes cincuenta y pocos. Es que llevas tanto tiempo. Claro que yo he pensado, Jorge Sanz es mucho más mayor que yo. Dijo, mírale, que no. Sí, sí, seguro que sí. Que no, pero vamos, porque es que has currado, tú tienes una vida laboral larga. Sí, sí, y mis años han sido muy largos también, más largos de lo normal. O sea, ¿tienes la sensación de esfuerzo? No, tengo la sensación de haber vivido mucho. Qué bien, ¿no? Sí. Qué bien. Yo me considero un grandísimo afortunado en lo profesional, y lo profesional me ha llevado a llevar una vida muy plena. Bueno, me gustaría hablar de la troupe trueba, que la verdad es que hacen como un cine amoroso. ¿Es amoroso? O sea, de verdad, yo a veces tengo la sensación de ver cosas en las que lo… Cosas bonitas, ¿verdad? Sí, o sea, lo bueno de la vida. Es como la cara, a veces la cara, un poco la cara luminosa, ¿no? Sí. Como the bright side of life, vamos. Y eso que a veces para enseñar la cara luminosa hay que enseñar la otra cara de la moneda también, ¿no? Porque si no, no brilla. Mira, yo caí en manos de Fernando y de Cristina Agüete, caí cuando tenía 16 años, en el año de las luces. Yo era una época, pues los 16 años, yo había estado trabajando muchísimo de niño, pero ya estaba yo cambiando, estaba saliendo al net, te cambias la nariz y te pones… O sea, de repente dices, bueno, yo ya no sé si me voy a poder seguir dedicando a esto, ¿no? A este mundo tan raro que en principio no era el mío. Yo venía de otro mundo y… ¿De qué mundo venías? Bueno, pues mi padre era coronel de caballería y yo venía de un mundo en el que el cine era una cosa de cuidadín. Y sobre todo en esa época que la farándula era… Sí, mal visto, ¿no? El destape. Entonces, bueno, ya el ejercicio de mi padre de, bueno, venga, si el niño es bueno en esto y le gusta y es bueno, pues tendremos que tragarnos el sapo, decía. Es verdad, lo de tragarse el sapo. Fui de padre de esa época. Sí. Pero bueno, fue él el que dijo, pero en esta vida hay que hacer lo que a uno le haga feliz y si el niño es feliz tal. Pero yo trabajaba, sí, aprobaba en los estudios y no me volvía gilipollas, ¿sabes? Entonces me tenían ahí como muy controlado. Y el cine, pues en casa siempre era como una cosa aparte, ¿no? Mi vida era otra. Pero de repente, con 16 años, ya me fui por primera vez solo a una película, a un rodaje de exteriores en Portugal y con Fernando y su equipo. Entonces, claro, aquello era una libertad, un saber vivir, un amor al cine, un por qué hacemos cine. Tan bonito todo. Qué bonito, ¿por qué hacemos cine? Claro. Y entonces yo dije, yo quiero dedicarme a esto toda mi vida. Y fue gracias a Fernando ya al Año de las Luces y al rodaje del Año de las Luces. Claro, pero claro, yo tengo esa sensación de que los Trueba han creado tanta troupe. O sea, ves a Penélope Ariadna, Maribel Verdú, tanta troupe que dices, pero son tan familiaros que alucino. ¿Cómo han trasladado esa familia de Estrecho a los rodajes? Bueno, pues porque es lo que les gusta. Ellos aman el cine, pero no… aman el proceso de hacer cine también. Claro, es que eso es muy bonito eso. Bueno, y ahora vamos a David Trueba, que él mismo es un personaje que… También le conocí en el Año de las Luces. ¿Y qué hacía él ahí? Nada. Pasear, era un paseante en esa época. Y ahí nos hicimos grandísimos amigos, primero. Y luego ya empezamos a trabajar, pero eso vino después. ¿Y cuál fue la chispa? ¿En qué conectabais, David, y tú? Yo creo que él quería hacer el personaje del Año de las Luces y se lo echaba en cara a Fernando. ¡Eso es buenísimo! Sí, sí, eso hay que preguntárselo. ¡Hay que preguntárselo! Está la siguiente. Y se lo echaba en cara a Fernando. Entonces Fernando dijo, sí, vamos a hacer una cosa. Les voy a presentar, que ya veréis cómo os vais a llevar muy bien. ¡Qué bien! Sí. Y luego, claro, como tú tienes esta vida profesional tan larga, de repente, David, que es tan inteligente, escribe esta serie para ti, la de qué fue de Jorge Sanz, en la que nos vuela un poco la cabeza. Porque decimos, ¿cómo un amigo le puede hacer otro amigo semejante faena de estar llamándole loser en la cara todo el rato? Bueno, en principio, yo lo tomo como la cantidad de dinero que me ha ahorrado en un psicoanalista. La política era que para que se ría la gente de uno, mejor me río yo primero, y luego ya así acotamos mucho el trabajo a los demás. Esa era la manera que teníamos de convencer a todos para que hicieran su papel en la serie. Dice, oye, para que se te rían por ahí, mejor ríete tú, y así ahorras tiempo al espectador. No, pero es duro. O sea, David decía que el público es muy cruel y no es consciente. O sea, y eso es verdad. O sea, dices… Tú fíjate si es cruel el público que cuando alguien está en un escenario y le entran como se emociona o le entra un pucherito y tal, la gente lo que hace inmediatamente es aplaudir, a ver si rompe a llorar, de verdad. Es verdad. En cualquier sitio, es verdad. En una situación… Lo decía Fernando, me decía, si es que el público van al teatro para ver si te equivocas. Y de alguna manera no es exactamente así, dentro de lo que era Fernando, pero sí que es verdad que la gente agradece mucho el haber ido a una función de teatro en la que se ha caído un actor, en la que se ha tropezado, en la que se ha quedado en blanco. Y dice, yo fui a verlo, no sabes lo que fue, pero bueno, qué bien salió o qué mal salió. Y la gente celebra mucho más el que pase algo en una función que no pase. Bueno, pero ese es un juego muy interesante, lo de las metarrealidades o las metaficciones. O sea, que la ficción no nos basta. Queremos sacarte el corazón y tenerlo sangrando en la mano. Sí. Lo que pasa es que en el momento en que tú ya lo cuentas, ya está contado y ya no es ficción. Ya tiene una narrativa y tiene toda una estructura y tiene una arquitectura alrededor, pero… Sí, tú decías que David te había convertido en un personaje que era Jorge Sanz Sanz. Jorge Sanz, Jorge Sanz. Jorge Sanz, Jorge Sanz. Y cómo… Bueno, pero esa parte ya pasó de tu vida, de tu vida artística. Sí, yo creo que lo cogimos en el momento justo, que es la grandísima virtud de David, que sabe… Tiene muy calada a la sociedad, tiene muy cogido el pulso al público de alguna manera. Es verdad, ¿eh? Aunque luego él hace lo que le da la gana, pero entiende muy bien a la sociedad, a mi modo de ver. Sí, porque fíjate con Eugenio, cómo nos ha traído a Eugenio y te quedas alucinado de lo importante que fue. Y qué película tan bonita, ¿verdad? O sea… De repente con… dices, ¿cómo? Eugenio, pero… Eugenio. Eugenio, pues qué historia más bonita. Claro. Y qué bien contada. Y cómo enseña a la sociedad, ¿verdad? Totalmente. O sea, es un retrato de… O sea, te ves… De los años… Claro. De los… No, 70. 70. 70. Empiezan los 70 porque yo creo que Eugenio muere como al final de los 90 o así. Viendo la película creo que era el año 78. Me fijé porque era un año antes de que empezara yo. Tú empezaste en el 77. Bueno, el 78 o 79. Bueno, vamos al buen hombre. El hombre bueno. El hombre bueno que vas a presentar en Málaga con película de David Trueba que todavía no he visto. No he visto. Tú decías que tampoco todavía. Bueno, es una película… Yo la veo esta tarde. Pero como la he hecho ya te puedo decir… Exacto. Algo sabrás de ella, ¿no? Mira, es una película muy pequeña, muy bonita, pero sobre todo tiene esta cosa que es muy de David, que es… que a veces… o unas veces sí, otras veces no, pero a veces se quita de lo superficial a la hora de trabajar. Estuvimos trabajando justo después de la pandemia, hicimos un grupo cápsula de estos y éramos dos de producción, dos de equipo y los tres actores. Y nada más. Y todos en una casa y trabajando, entrando y saliendo, pero éramos un equipo muy pequeño. Con la vecina bañábamos, comíamos… ¿Y quién es un hombre bueno? ¿Quién es el hombre bueno? El hombre bueno es la figura esta que hay cuando hay un conflicto de pareja, sobre todo, que en vez de irte a un abogado, a un juez, pues eliges a alguien, un amigo, alguien cercano a ambas partes para intentar llegar a un acuerdo amistoso, de alguna manera. Entonces es la figura de este hombre bueno que eligen dos amigos que se van a separar y, bueno… Y tú eres el hombre bueno. Ese es el hombre bueno, que es un solitario y tal, pero que les hace volver a descubrir el romanticismo, de alguna manera. Es muy bonita la película, muy pequeñita, pero muy bien contada, en principio. Bueno, tú destilas también un poco esa bondad. ¿Tú eres un hombre bueno o eres una zorra siete mesina? ¿Qué dijeran? Yo ya he sido una zorra siete mesina. Pues no, no sé si soy un hombre bueno. No sé si serviría para ser la figura del hombre bueno, desde luego. Bueno, y ahora echando la vista atrás, ¿tu padre vive? No. ¿Y tu padre cómo te vería ahora? ¿Se quedó tranquilo tu padre? Estaba encantado mi padre. ¿Ah, sí? Sí, luego con el tiempo. Él, yo recuerdo, él era militar de la vieja guardia, de alguna manera, pero dijo, mira, en esta vida hay que hacer lo que a uno le haga feliz. Yo no estoy de acuerdo. No me gustan las farándulas, todo el destap, no el cine. Pues es que además empezaste... Me empecé fuerte. Pero si el niño es feliz y es bueno y está realizado, pues en esta vida hay que hacer lo que a uno le haga feliz. Lo siento, nos tendremos que comer el sapo. Ahora, me dijo, a mí no me pidáis que vaya a los estrenos y a esto, porque no, a mí no me veréis en ese ambiente. Pero con el tiempo descubrí que él, por supuesto, que iba. Y el otro día me encuentro uno y dice, oye, yo era soldado con tu padre cuando estaba de coronel en... Macho, nos tenía fritos con Conan el Bárbaro, nos lo ponía todos los fines de semana. ¿De verdad? ¿Cómo? Sí. Porque decía Arturo, Arturo Valls dice que su padre va todo el rato diciendo a todo el mundo que es el padre Arturo Valls. O sea, que... Y tu padre también era Brasas. Sí, bueno, luego la sociedad cambió mucho. Es que estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, que era una época... Y luego a los Goya iba, o sea, fue a verte a tus Goya y... No, a los Goya vino mi hermano, pero lo veían siempre en casa, lo veían siempre y estaban muy ilusionados. Y luego con los Oscars y todo, a ver, luego estaban orgullosísimos. Los Oscars, claro, ve el Epoch. Luego, con el tiempo, estaban orgullosísimos mis padres, mi padre y mi madre, por supuesto, pero... Qué bueno. Estaban orgullosísimos los dos, al principio era muy gracioso y nos reíamos mucho. ¿O reíes de qué? Pues de cómo habíamos cambiado. Es verdad. Es que además esos padres eran... No es que no sé si algunos eran muy autoritarios, pero luego otros... Yo creo que tenían mucho miedo a los cambios, ¿no? Sí. Yo es que lo he vivido en primera persona. O sea, he venido de una familia militar que venía de largo, muy reaccionaria. Y claro, justo mi vida empezó a ser todo lo contrario, ¿no? Y la mezcla de eso en casa, pues creo cosas muy bonitas. Porque luego, nosotros la familia... La familia es la familia. Claro, di que sí. Y lo bueno que tienes es que no la eliges, que es la que hay y hay que asumirlo. Y entonces nos queríamos muchísimo todos desde la diferencia, ¿no? Seguimos siendo un poco iguales, pero vamos, desde la diferencia, pues... No, pero eso es una cosa maravillosa, que en este país la gente se está pegando ahora por cosas en casas horrorosamente. No, en mi casa la familia era familia. Unos han salido de una manera, otros de otra, pero es lo que hay que se le va a hacer. Y claro, a mí me resulta tan fascinante que tú conocieras a todos esos grandes. O sea, que tú estuviste con Fernando Fernández Gómez tanto. Que yo me acuerdo, hay un documental de Luis Alegre, La silla de Fernando... Y de David también. Y de David. Y decía Fernando Fernández Gómez que no le gustaba que le vieran actuar. O sea, por favor, tú un poco, destílanos un poco de la esencia de Fernando Fernández Gómez. Hombre, estas cosas las hacía él para adornarse en la vida. Esto era de estas personas que se reinventaban la vida continuamente. Y se la reinventaban con el habla, con las tertulias, con las discusiones. Él discutía por deporte. ¿Ah, sí? Claro. Su felicidad era de decir, mira, esto no es negro sobre blanco. Esto es blanco sobre negro. Te enseñaba el papel. Y decían, a ver, bueno, no. Entonces el tío te articulaba un speech que te decía, no, no, porque el blanco es una ausencia de colores. Y el negro es un conjunto de colores que entran tozas y no es blanco sobre negro. Entonces cuando te había convencido, te decía, bueno, pues será blanco sobre negro. Y dice, no, es un negro sobre blanco. Y te volví a articular lo contrario. ¿Y era generoso con la gente joven? Con, por ejemplo, eso en Belle Epoque todavía era una chiquillería prácticamente. Era muy maestro. ¿Sí? Sí. Si veía que tú tenías algún defecto, te lo corregía y te lo potenciaba. A mí me cogía todas las mañanas, sobre todo cuando empecé a trabajar con él, con 13, 14 años, que hicimos… cuando hicimos… Mambruso fue a la guerra. Ah, claro. Me pilló en una época y yo estaba de exámenes y estaba preocupado en otras cosas. Y entonces me cogía todas las mañanas y me decía, vamos a pasar el texto. Y pasábamos el texto juntos los dos. Y se cabreaba muchísimo. ¡Que no se te entiende nada, joder! Y luego me decía, me decía, macho, si es que tú y Ángela Molina nos habéis jodido la vida a los actores, porque habláis normal. Y un actor no habla normal. Un actor habla como hablan los actores. Y tú y Ángela Molina nos habéis jodido la vida, porque habláis normal. ¡Qué maravilla! Maravilloso. ¡Qué maravilla! Bueno, pues, Jorge Sanz, muchísimas gracias por haber venido. ¿Ya? 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 Porque ya me asoman por aquí. Se me asoman por aquí y me dicen que ya. Pero es maravilloso haberte tenido. Pero en la script hacemos cada temporada, si sobrevivimos. Claro. Así me decía. Luego, Adriana, oye, que vuelvo en junio. Pues volvemos cuando estrenéis El Hombre Bueno. Vale, perfecto. Bueno, pues, muchísimas gracias. Nada, encantado. Por haber venido. Es maravilloso escucharte. Bueno, gracias. Bueno, pues, seguimos en la script. Pues recibimos a Adriana Ozores, que dice, empezamos bebiendo la vida misma. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, muchas gracias por venir a la script. No, me encanta. Estupendo el sitio. Muy divertido y estupendo. Bueno, es aprovechamiento máximo, como suele pasar en esto, ¿no? Bueno, que hay un set y hay otro, claro. Ah, muy bien. Eso es Jameson, en parte de atrás, la pija y la kinky. En fin, aquí todo se… Bueno, pues… Se comparte. Todo se comparte. Muy bien. Recibimos a Adriana, que eres una gran deportivisma de linaje, de todo. Que te había entendido que eres una gran deportista. Me hubiera gustado. Ah, una grande de España. Iba a decir, pero ¿una gran deportista? ¿Y te hubiera gustado ser una gran deportista? No, en un momento dado. Digo, fíjate, una gran deportista… No, que va, que voy a ser una gran deportista, pero que te he entendido. Una gran deportista. Oye, una gran deportista de la escena. Sí, eso sí. ¿Y alguna vez te hubiera gustado ser deportista? No, yo hago deporte. ¿Ah, sí? O sea, no es una cosa… No me es ajeno, quiero decirte. He hecho deporte de pequeñita, he nadado y competido, nadando y tal y cual, pero… Una gran deportista. Una gran deportista. Una gran deportista. Bueno, una gran deportista, una gran actriz, también profesora, porque he leído por ahí que tú das clases y te gustan. Bueno, este es un proyecto que llevo mucho tiempo madurando y que le estoy poniendo mucho cariño y mucho de mí. Es un proyecto donde se utiliza la interpretación como posibilitadora de crecimiento personal… Oye, pero dinos dónde. Es un proyecto que se llama Escena tú mejor tú y que nos está dando muchísimas alegrías porque tiene unos resultados fantásticos. Pero vamos a ver, luego vamos a hablar de Los pequeños amores, que es la película de la que venimos a hablar, pero me parece maravilloso que… ¿Qué es Escena tú mejor tú? A Escena tú mejor tú. A Escena tú mejor tú. Exacto. A Escena tú mejor tú es un proyecto que nace cuando empiezo a darme cuenta que los personajes… Es que si tú tienes conciencia de lo que están influyendo en ti los personajes, si lo haces con conciencia, ¿no? Bueno, pues eso te ayuda, te posibilita a tu propio crecimiento personal, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tiene detrás toda una base de… Pues básicamente tiene que ver con toda la filosofía de Jung, tiene que ver mucho con la mayéutica de Sócrates porque no es yo enseño, sino sacamos del… Es la propia persona la que va autoconociendo y autodescubriendo, ¿no? Pero eso es maravilloso porque es verdad que si no hay una sensación de… Claro, yo pienso en los actores, en los intérpretes, ¿no? Y entonces es como si estuvierais metiendo y sacando porque yo pienso… Pero alguien ha podido… Tú has memorizado… ¿Te acuerdas de alguna de tus grandes obras de, no sé, de la época del clásico? Claro. A ver, de lo que se trata es que los actores trabajamos básicamente… Los actores trabajamos con la conciencia, con lo consciente del personaje, de nosotros mismos y trabajamos con el inconsciente, tanto del personaje como de nosotros mismos. Pero lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, el saco que es el inconsciente es tan infinito que utilizarlo como herramienta y que al final puedas utilizar ese inconsciente de manera consciente es riquísimo. Riquísimo. No solo para la interpretación, porque además las clases las hago tanto con actores como con personas de la calle juntas, ¿no? Entonces, claro, entonces es una herramienta muy valiosa y que no… O sea, que la utilizamos normalmente los actores, pero no tenemos ni idea que estamos utilizando eso. Nada más que, bueno, sí, creo que esto… Que sí, que trabajamos… Pero no exactamente como una herramienta. Interesante, porque si no… Claro, yo siempre tengo un poco la sensación de que hay un uso mercantilista de tu propio cuerpo, o sea, de tu propia persona, ¿no? Que estáis entrando y saliendo de personajes y digo, madre mía, con las propias rayadas que tiene una, compartir tanto… O sea, sí, eso me parece una locura. Claro, esa es otra de las cosas que no tiene nada que ver con las clases y todo eso. Eso es una de las cosas que a mí me tiene preocupada, ¿no? Y me gustaría un día investigarlo, ¿no? El llevar tantos años trabajando en esta profesión te posibilita, o por lo menos a mí, ¿no? El darle vueltas a las cosas. O sea, ¿qué es la exposición constante? ¿Qué peaje se paga por esta exposición constante? No puede ser… Bueno, no sé si calificarlo y decir no puede ser sano, ¿no? Porque eso es un juicio. Pero a mí me crea preguntas. Bueno, es que decía… Vino hace un par de semanas Hugo Silva y decía, tú existes a través de la mirada de los demás. Eso. ¡Buah! Claro. Que nos pasa un poco a todos y a todas en nuestro trabajo, ¿no? Un médico, un frutero, una frutera, tú eres la mirada. Pero eso te produce como mucha indefensión. Bueno, más que indefensión es cómo te transforma el que te acostumbres, lo que dice Hugo, que tu día a día sea a través de la exposición de tu propio cuerpo, de tus propios sentimientos, de tus vulnerabilidades, de tus fortalezas, pero de una exposición de lo personal, en definitiva. Claro, ¿no? Entonces, bueno, ahí en algún momento haré algo con respecto a eso porque me parece interesante. Bueno, pues me encanta que hayamos empezado a hablar de que no eres deportista. Un poco sí. Un poco sí. ¿Sigues nadando? Sí, sí, sigo nadando. Y hago otros deportes también. ¿Sabes qué pasa? Que dices algo y ya te abre un camino. Y ya digo, ese camino, ese camino… Maravilla. Bueno, empieza el Festival de Málaga mañana y tú estás en la segunda película de la directora del viaje al cuarto de una madre, Celia Rico, y ahora esta película se llama Los pequeños amores con María Vázquez. Cuéntanos un poco, porque yo creo que va a ser una de las películas… Málaga es como el gran nacimiento, es como el paritorio del cine español y salen ahí grandísimas películas. ¿Cómo es esta película? Bueno, creo que es una película, como yo me encanta decir porque es algo que respeto mucho, es una película muy personal, es una película de autor. ¿Qué quiere decir de autor? Que el compromiso de Celia a la hora de contar algo ha sido máximo, sin concesión ninguna. Y eso, eso no lo hace nadie. O sea, a pesar de las necesidades que te puedan surgir de querer poner un adorno, una floritura, un algo por lo que sea, ella no se concede nada. Entonces, por eso es una película de autor, porque de alguna manera trata un tema universal y no desde la particularidad de Celia, que claro que estará, pero desde algo más universal. Es muy interesante porque Celia en su primera película hizo como una hija, que era Lola Dueñas y Ana Castillo, una hija que se iba a romper ese vínculo, y en esta es una hija que vuelve a cuidar a su madre, que eres tú, y María Vázquez, que además es como una mujer de 60 y una mujer de 40, que es lo normal, y cómo la mujer de 40 se encuentra con la no maternidad, como un mirar de frente a la madurez con miedo. Claro. O sea, eso me ha parecido como bastante nuevo para la voz de las directoras millennials. Claro. Yo creo que es una mirada con miedo, pero no una mirada con miedo a la no maternidad o al cuidado de la madre que se hace mayor. Es una mirada con miedo a la muerte. Claro. O sea, es una mirada a tu propia vejez. Exacto. A tu propia vejez, a tu propia muerte, a ese espacio que se abre a partir de una determinada edad. Y si tienes seres cerca que cuidar muy mayorcitos, es guau. Es guau. Porque hoy en día no tenemos ese feedback interiorizado. Es algo que echas balones fuera todo el rato. Seguramente en otras épocas históricas sí que se ha tenido eso. Claro, había abuelos dentro de casa. Exacto. Entonces ahora esto se tiene muy fuera. No se quiere reconocer. Claro. Yo tengo un poco la sensación, o sea, nosotras que somos de la misma generación, tengo la sensación de que hay directoras maravillosas de nuestra generación. Isabel Coiset, Gracia Queregeta, Iziar Boyain, Chus Gutiérrez. O sea, una buena cosecha. Pero yo tengo la sensación de que las nuevas directoras, o sea, Clara, Elena Martín, o sea, toda esta escuadra que es maravillosa, han dado como una sobre representación a su generación que nosotras no tenemos. O sea, yo no me siento muy representada en mi generación como mujer. Claro, porque es lógico, porque el momento histórico que ellas están viviendo es también gracias a lo que nosotras les aportamos. Ellas han evolucionado. No pueden tener nuestra misma mirada. Es imposible. Son hijas nuestras, de comillas. Entonces, es imposible. Ellas tienen su mirada, igual que sus hijas o las generaciones que vengan posteriores no podrán tener la misma mirada que ellas. Porque es una cuestión de evolución, es normal. Claro, entonces es maravillosa esta película porque Celia te mira y entonces aparece Adriana Ozores, una mujer de 60 años, que yo empezaba el programa hablando de una serie con Jodie Foster, que se llama Noche Polar, que la han puesto a parir porque es una serie llena de mujeres y mujeres normales. Ah, ya, sí. Claro, con arrugas, ¿no? Y a mí eso me ha perturbado mucho en el sentido de decir, menudo tabú, tan bestia, hay todavía con el cuerpo de las mujeres. Totalmente. Entonces, como actriz con arrugas, maravillosas porque es vida, no sé cómo, si nos puedes explicar en qué consiste ese tabú dentro de las actrices. Bueno, yo creo que no es dentro de las actrices. Yo creo que… Bueno, sí es verdad, es injusto contarlo así. Claro. Lo que pasa es que volvemos otra vez a esa parte expositiva que tenemos las actrices y de representación de lo que pueden ser las mujeres de la calle. Hay algo que las mujeres de la calle se ven en la pasarela, en las alfombras rojas, en los trajes, en los goyas, en las bellezas, en tal y cual. Entonces, creo que somos representación, pero no somos, digamos, a las únicas a las que les pasa. Yo creo que ese es un temazo, porque hay que resolverlo, porque es muy esclavo. Es muy esclavo de la psique, es muy esclavo del cuerpo, es muy esclavo de muchas cosas. Pero claro, llevamos desde la cueva teniendo que lidiar con eso. Ahora estamos empezando a quitarnos cosas de encima y a valorarnos y a hacernos valer por otras cosas que no son la belleza. Pero hasta hace muy poco, el papel de la mujer era uno concreto. Claro, es que yo como espectadora de 58 años digo, no me representan las actrices operadas. Es muy duro decirlo, pero es verdad. O sea, yo quiero que haya mujeres de mi edad con cara de mi edad. Sí, sí. Entonces digo, ¿cómo resuelvemos eso sin ofender? No, o sea, eso evidentemente la culpa la tiene todo el sistema que no cree en… No, y tenemos la suerte de tener a una Celia Rico que dice, no, yo quiero que este personaje esté a pelo. A pelo, con todas las ojeras, con todas las arrugas, con todo. Y de alguna manera es esta niña joven la que reivindica una parte que a lo mejor nosotras no hemos sido capaces de reivindicar en nuestra generación y en nuestro trabajo. O de reivindicar o de resolver. Claro, es que es muy interesante. Porque yo creo que sí que ha habido reivindicación, pero no solución. Claro, y ella sí. Luego, claro, por otro lado está la otra persona. Yo digo, bueno, yo me entrego a esta niña. ¿Por qué? Porque, bueno, por todo. Primero, por ideología. Pero segundo, porque cuando veo talento… O sea, yo digo amén. No sé cómo explicarte. Amén. Entonces, pues nada, hicimos ese trabajo. También porque me dedico a eso. Para mí el arte y el respeto al artista y al hecho artístico está por encima de mí. Sí. También había leído en entrevistas tuyas que decías que en tu familia, que es una familia de seis generaciones, el arte era un trabajo para sobrevivir. Totalmente. Y claro, yo sí que veo que ahora las nuevas generaciones en esta España más próspera, aunque muy chunga para los actores y las actrices, lo artístico pesa más. Exacto. Bueno, es que ha habido una evolución. A ver, mi familia viene de posguerra. Claro. Viene de una guerra, viene de pasar hambre, viene de que poder comer y tener un techo donde dormir era la prioridad. Cuando eso se supera, tú ya puedes empezar a pensar en otras cosas. Pero mientras lo básico básico no está superado, tú tienes que estar en eso, porque primero es sobrevivir y luego ya vendrá todo lo demás. Y cuando tú a los 18 años decides que haces la carrera ortodoxa a través de la Resat o el Conservatorio y entras luego en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ¿eso en tu casa lo miraron como diciendo se nos va de nuestro lado, como cruza a otra calle? No. No, no, lo miraron con mucho respeto. Qué va. Lo miraron con mucho respeto. Yo sí que tú eras muy de los 80, 80, 90 y claro, era un teatro clásico, pero accesible. Porque yo sí que te he visto y había una modernización, pero también divulgación. ¿Qué te queda a ti? O sea, ¿qué te queda de esa época? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dio? Adolfo Marsillac y todo eso. Claro, es que ahí la labor que hizo Adolfo es hoy en día lo que es la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que es, bueno, es popular. Claro. La popularidad que fue en el siglo de oro y que luego vino la época oscura de eso es intocable, eso no hay quien lo vea, eso es un coñazo. Adolfo consiguió que se convirtiera en algo divertido, popular, vamos a verlo. Y sigue ese legado de Adolfo hasta hoy en día, que está Lluís, ¿no? Lluís Omar, que habéis estado en el Romea. Sí, sí, haciendo Alma y Palabra, de San Juan de la Cruz. Bueno, ¿pero qué me dejó? Me dejó el… Bueno, me río. Me dejó, pues eso, mucho miedo, porque se pasa mucho miedo encima del escenario. Yo era tan pequeña y tenía tanta responsabilidad. Tenía los personajes de máxima responsabilidad. Y me dejó eso, pero me dejó una cosa que todavía queda en la compañía y es el respeto profundo por el arte. Eso yo no lo veo ya en tantos sitios. El arte hoy en día, con palabras mayores, el arte y los que lo ejercen, no son tan respetados, no son tan valorados, digamos. Eso es interesante porque, claro, la mirada se ha trivializado mucho. Exacto, se ha trivializado. Y en cambio, yo que sigo en la compañía, yo digo, el otro día se lo decía al regidor, ¿no? A Juanma le decía, qué maravilla, ¿no? Porque como el trato que yo recibo, el respeto, como decirlo así, cómo valoráis el hecho artístico, esto ya no se ve. Esto ya no se ve. Y te hablo del equipo, ¿eh? Y te da, por supuesto, Luis y el resto del elenco artístico, ¿no? Pero te hablo del equipo técnico. Pero, sin embargo, el teatro está petado. O sea, a la mínima que te descuidas, ya no puedes ver una obra. Porque se ha vendido todo. Todo, sí. Es así. Bueno, pero ¿por qué eso? Porque ese, desde luego, en la compañía, porque el legado, todo el esfuerzo, las críticas, las vueltas de espaldas que recibió Adolfo, bueno, en este momento han tenido su fruto. Él se empeñó en que las cosas fueran de otra manera, ¿no? Con esa inteligencia fuera de lo normal. Y tú das un giro y te vas en, no sé si en el 97, ¿no? Con Olistrel, ¿de qué se ríen las mujeres? Es que, bueno, ayer estaba viendo la canción que cantáis Verónica Forqué, Candela y tú, y dices. Y entonces ahí fue un giro, que es un giro en el que también ha intervenido mucho el Festival de Málaga, que empieza ahora. ¿Qué recuerdos tienes tú del Festival de Málaga? Ah, pues tengo unos recuerdos estupendos. Siempre está lleno de luz, está lleno de alegría. Mucho lo que es esa ciudad, ¿no? Cómo ha crecido también esa ciudad con el festival, ¿no? Pero hay algo muy… Y luego no es algo trivial, sino que va en los productos, bueno, pues seguramente más interesantes que se hacen en este país. Es un mix muy bonito, muy divertido. ¿Tú ganaste Mejor Actriz con Héctor? Sí, sí. Fíjate, a mí cuando… Yo no me acuerdo. Bueno, yo sí, porque lo he mirado claro. Pero yo sí que me acuerdo de Héctor, que a mí una de las cosas que me sorprendió… Yo siempre he hecho cine, no he hecho teatro como periodista. Entonces, una cosa que me sorprendió de tu interpretación era el susurro contundente. O sea, era como un… O sea, había un diálogo con Héctor y era un susurrar contundente que yo decía, ¿de dónde sale? O sea, era… Y claro, yo digo, debe ser tan diferente, ¿no? O sea, ¿qué sensaciones tuviste cuando entraste en ese cine íntimo? Por ejemplo, de gracia creada. Sí, total. Pues una sensación es muy de casa. Yo soy íntima, yo soy trastienda, yo no soy que me expongo, yo estoy siempre escondida. Entonces, fue una vuelta a casa. Yo dije, ¡ah! ¡Ah! ¡Ah, por fin! Por fin puedo, de alguna manera, contar más desde dónde soy yo. Sí, bueno, hay una serie muy bonita. Bueno, a mí me gusta mucho la serie de Valenciaga, que interpreta Alberto Sanjuan. Y entonces, hay un diálogo de Valenciaga que le preguntan por su estilo y dice, mi estilo es mi técnica. Y claro, vosotros también un poco es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es tu técnica? ¿Cuáles son tus herramientas? Pues, bueno, ahora que llevo ya trabajando de otra manera con mi trabajo, que tiene que ver con esto que hemos hablado antes, pues, sobre todo, yo hablaría que es una técnica, la técnica del compromiso. La técnica del compromiso en el sentido de sin concesiones, lo que te he hablado de Celia, ¿no? Si puedes, porque a veces no se puede o no se tiene la capacidad o no tienes las circunstancias, ¿no? Si puedes, es el compromiso con la verdad del personaje, con la verdad tuya, porque yo no desligo nunca el personaje conmigo, porque es este cuerpo, es esta historia, son estas circunstancias, ¿no? Las que conforman ese personaje también. No es el personaje y yo soy un mero médium, no. No, es el personaje y yo, ¿no? ¿Qué pasa en ese nexo, no? Y de alguna manera es el compromiso con esa unión, con esa búsqueda de la verdad, con el hecho de la búsqueda, con todos los errores y aciertos que se puedan encontrar, pero es un poco eso, sí. Y luego tú eres, has hecho muchísimas series súper populares. Sí. O sea, tú te manejas, entiendes perfectamente, no sé si es que son solamente alimenticias o que tú dices, no, no, es que yo he creído en los hombres de Paco. Hombre, claro. Si no, no lo hubiera hecho. De ahí han salido de mis mejores amigos. O sea, quiero decirte, la gente se piensa que por encima de lo que queda es el personaje, ¿no? Pero lo que ha sido la relación en equipo, lo que ha sido la vivencia en presente de eso, por ejemplo, de los hombres de Paco fue tan potente, tan potente, que fue una delicia. Y creo que el personaje de Lola le daba una, ¿cómo te diría yo?, una llaneza, una llaneza que hoy en día da igual que sea una mujer de mi edad, que sea un chaval que se repone otra vez los hombres de Paco y tiene 24 y me dice, por favor, pero cómo me gusta esa serie tal y cual. O sea que, no, conecta con lo que conectaba el cine, por ejemplo, de los 60. ¿Y cómo está conectando ahora con gente muy joven el cine que hacía mi tío Mariano y que ha sido tan denostado? ¿Y cómo está conectando con esa gente de ahora? O sea, es que, bueno. Es que es muy fuerte, las reposiciones, cómo están haciendo que la profesión mire series que se miraban con desprecio y dices… Totalmente. Claro, entonces a mí es una mirada que dices, toma, aquí hay una reflexión, ¿no? Claro, claro. Hay una reflexión, claro. Bueno, porque ellos están libres de prejuicios. Claro. Claro. Nosotros teníamos todos los prejuicios normal porque estábamos haciendo nuestra labor nuestra labor de elaborar esos prejuicios, pero ellos ya no los tienen. Entonces son limpios. Miran aquello de una manera pura. Claro, y ven… Bueno, por ejemplo, el otro día una sobrina mía le digo, voy a entrevistar a Adriana Ozores, le digo, como voy a ver a Adriana Ozores, y me dijo, hombre, por favor, la madre de Manolito. Pero claro. ¡Claro! 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 Y entonces, claro, porque yo pensaba, no, claro, yo pienso en Adriana Ozores y pienso en la actriz de teatro, pienso… No, no, no. No, no, la madre de Manolito. Y claro, porque tiene veintitantos. Y dije, ¡ostras! Claro, es que lo han visto. ¿Cómo has llegado a tanta generación de eso a ti? ¿Cómo te relacionas con tu público? Porque es verdad que te pueden encontrar una señora que va al teatro, alguien que ha visto Los Galgos o alguien que recuerda todavía a esa madre maravillosa que está dando sopapos continuamente. Claro, es que yo, para mí, el cine de Elvira Lindo y de Miguel Albaladejo es un cine guau, es un cine guau, es un cine que toca a través del humor lo más profundo del ser humano, ¿entiendes? Entonces, para mí es muy respetado, por eso he trabajado tanto con Miguel, por eso cuando puedo trabajo con Elvira, porque son como pescadores de lo que es la idiosincrasia de este país y cómo a través del humor, que eso es Berlanga, que eso es todos los grandes del pasado, cómo a través del humor tú estás entrando en lo más profundo del ser humano, que es tan bonito. Sí, es que tenéis una potencia, ¿no? Que es como, bueno, sí, yo siempre creo que transformáis mucho, que es una gran responsabilidad. Estamos, bueno, ¿tú cómo te has relacionado con este mundo? O sea, a mucha gente, bueno, a mí me atropelló, yo empecé escribiendo, bueno, un ordenador sin conexión y ahora estamos enloquecidos. ¿Cómo te ha pillado a ti ese cambio digital tan tremendo? Pues poniéndome las pilas. No, cuando empezó, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que me encanta. ¿Ah, sí? Me parece divertidísimo. Yo soy imagen, yo dibujo en el iPad. ¿Ah, dibujas en el iPad? Sí, amo, amo profundamente. Ya me he bajado la mejor aplicación que hay para dibujar y tal. O sea, ese es un mundo que es el mundo imaginario y ese es mi mundo. El mundo digital es el mundo imaginario. Mira, el otro día, hablando con mi hijo, que vino con su pareja a casa, entonces su pareja le dijo, oye, Adrián, ¿cómo es posible que tu madre tenga tantas cosas? Y le dijo, porque mi madre es analógica y él hablaba como un digital. Pero yo reconozco que el digital, que tiene que ver mucho con la imagen, con la imaginación, con lo no tangible, yo pertenezco a ese mundo. Yo pertenezco a ese mundo, no en unas cosas, pero en otras sí pertenezco a ese mundo. Entonces, para mí, no me es ajeno. Y lo que hice fue, en cuanto apareció, yo tomé clases, yo me puse al día. No me es ajeno, no. ¿Y tienes un ordenador grande o lo haces con iPad? No, es que tengo un iPad así de grande. Aunque no eres el más grande. Sí, sobre todo porque viajo tanto que yo no acabo de utilizar tanto un ordenador grande. Bueno, es que tienes tantas vidas en una sola vida, porque luego también he leído que te gusta viajar sola por el mundo. Y eso ya me parece tan... Digo, ¿pero qué? Adrián Azores se alquiló, se compró un coche y se fue y se atravesó Estados Unidos. Sí, es verdad. ¿Y eso qué hiciste? Cuéntanos un poco el viaje. Ya te dejo ir porque me están diciendo. Pero es que tienes tantas vidas que dan ganas de atraparte, atarte y interrogarte. Pues ya verás el próximo. Espero que me llames porque me está encantando esta entrevista en una película que vamos a estrenar en junio, que viene, que ha escrito y ha dirigido Sonia Escolano, que se llama Norberta, con una A de arroba. Ah, es verdad, sí. Que es todo lo contrario a lo de Celia. Lo más contrario a lo de Celia, ¿no? Vale. Ah, el viaje. No, porque, bueno, no sé, me parece apasionante. ¿Cómo no voy a hacer eso? O sea, claro que está muy bien hacerlo en compañía, ¿no? Pero yo sola allí en Arizona, con los escorpiones, paseando, haciendo amigos, me compré un coche porque tú no puedes alquilar, es carísimo. Ah, es más, entonces es verdad, como lo de las películas que... Una campa de coches y tal. Exacto, eso es, es así. No, no, es que todo lo que vemos en la... Dices, ah, como en las películas. Claro. Toda la vida allí es como en las películas. Y nada, y me atravesé el desierto en un Mazda descapotable rojo. Pero, ¿así? Genial. Muy bien. ¿Y Norberta? ¿Y el salto mental que has dado de Arizona a Norberta? Mara, amo. No, a Norberta, ¿por qué te he dado ese...? No me acuerdo por qué te he dado ese salto. No, un poco haciendo la... Sí, la... Ah, con la separación, claro, claro. La divergencia con lo de Celia. Es absolutamente lo contrario. Entonces es muy divertido poder hacer las dos cosas. O sea, poder como que tu trabajo sea tan... O sea, que te dé tan... Sea tan rico. Ay, que de verdad, qué vitamina matutina nos estás dando. Bueno, Adriana Ozores, te emplazo para Norberta. Por favor, amamos esa película también. Entonces, primero se estrena el día 8 Los pequeños amores, porque es que me saltan las palabras de un lado al otro, de Celia Rico con Adriana Ozores y María Vázquez. Y muchísimas gracias por venir. A vosotros, una delicia estar aquí contigo. Bueno, pues nada, la script sigue. Hasta luego. Hasta ahora.